Estamos a una semana y ha salido el trailer completo de Shingeki. Yo no quería enseñarme un nuevo look, pero ni modo, hay que reaccionar a este trailer. Acaba de salir justo esta mañana y... 3, 2, 1, ya! Tenemos el retumbar, como va arrasando con el mundo. Este es el capítulo segundo, el 132. Sería como el segundo capítulo, la segunda media hora. Sí, es el capítulo 132. Shingeki no quiero, y en eso nos llega Marley. Este es el último fuerte de la humanidad. Oh, mira que bien se ve el titán de Eren, eh. Venga, mapa. Los colosales se ven bien, pero es como un reciclaje del último episodio. Oh, en el abismo. Es el 132. Ese es el 133. Pecadores. Cuando están en la dimensión. O Eren y Mir. Luchen. Lo único que queda para nosotros es pelear. Hanji, no! Los titanes son realmente increíbles. Este es un plano bellísimo. No, que tremendo. La catorceava o treceava comandante de la legión. Shinzo Wosasageyo. Sí, lo que hemos visto, ese es el capítulo. Sí, 134. Es este volumen. El volumen 33. Casi todo está aquí. Todo está aquí, chicos. Volumen 33. Sí, 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 sí. Se confirman muchas de las cosas que hemos dicho. La cabeza de Eren. Oh! Ok, chicos. Bueno, me ha gustado mucho el tráiler. Pero la verdad es que nos confirma que este especial de una hora será de el volumen 33. Que llegará hasta el capítulo 134. Así que yo creo que la parte 2 o la siguiente entrega de esta temporada final, parte 3. Pues nos estaría contando el volumen 34 y final, que son cinco capítulos. Así que con este tráiler yo concluyo naturalmente que serían pues cuatro capítulos en este especial de una hora. Que sería todo el volumen 33. Si no lo han leído, la verdad es que pueden esperarse. Es una gran sorpresa. Pero si ya lo leyeron, saben que aún queda pendiente un poco la parte de los nueve titanes. El gran enfrentamiento. Y claro, lo realmente sabroso del final. Sin duda, hay puntos muy interesantes. Como lo sería la aparición de Ymir, los caminos. Y como hay muchas cosas que se van a ir adaptando en esta primera parte. En este primer especial. Que como repito, es el volumen 33. Así que revísenlo. Chequen lo que se viene. Sin duda, yo espero mucho más de la siguiente parte. Esto va a estar hasta cierto punto tranquilo en comparación con lo siguiente. Así que muy buen tráiler. Pero nos confirma que es el volumen 33. Así que vamos a seguirlo analizando. Quédense en el canal y nos vemos en un ratito.